fondo Piccolo sólo sale para tirar el streaming chicos Bueno, bueno, bueno gamers, que hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Seguimos con el Legends Festival 2023 Y hoy toca el showcase del nuevo Free to Play que nos han traído a esta campañita Orientado lógicamente a Super Hero debido al banner de Gohan y Gotenks gordito Piccolo Free to Play con el uniforme de la Red Ribbon El que usa para infiltrarse dentro de la Red Ribbon y ver de lo que va la cosa Ya lo farmeamos antes de ayer, el mismo día que salió al juego a las 14 estrellas Fue un auténtico coñazo, si tenéis dudas de cómo farmearlo rápidamente Os dejo por ahí arriba el vídeo que subí ayer sobre cómo farmear el evento y cómo hacer el evento Y hoy toca, como digo, su showcase Tenéis que tener en cuenta que es un personaje support que, como veis en las stats, va a estar bastante equilibrado No defiende, no hace daño, simplemente lo podréis usar para sanar, curar a los aliados No tiene capacidad de regeneración de salud Se pone anti-cover con la main 15 contadores Y aparte puede buffarse el daño y recuperar ki con las cartas que va robando No está mal en ese aspecto, la main como veis se carga muy rápido Como Z-Ability tenemos defensa de Strike y de Blast para Regen, Sagas from the Movies y limitado de evento Y a la hora de morir volverá a buffar a los aliados y a curarles un porcentaje de salud Está pensado directamente para eso Así que no es un personaje pegador, no os va a ganar partidas Simplemente lo tenéis que llevar como apoyo En el caso de que alguien tenga que sufrir, sacarlo inmediatamente Así que vamos a presentar el equipo en el que llevamos a este Piccolo Que directamente he decidido llevarlo en Regen Personajes de Regen que compartan también el tag de Movies Y no hay mejor Regen y tag de Movies para llevar a este Piccolo de apoyo Que el Janemba, que obviamente va a ir de líder para aprovechar esa Ultra Ability Piccolo irá en medio Y el Orange como tercera opción para tener un Revival en el equipo Que pueda comerse un Rising Rush y poder aguantar un poco más al Piccolo free to play Slug como bench de Janemba Broly como bench del propio Piccolo Y Gogeta, Super Saiyan como bench del Orange Los equipamientos ya los estáis viendo aquí El platino nuevo de la película de Super Hero Que lo tenéis disponible en la pestañita de reforzar El equipamiento propio de su evento Que está en medio llevado al máximo también Y este equipamiento que salió durante el evento del tapión free to play Que también como veis aquí cumple las tres stats Limitado de evento, arco de las películas y morado Y podemos dárselo también con un daño de especial Salud base, Strike, Blast y más defensa Os digo que va bastante bien con este set de equipamientos Y dicho lo cual, sabiendo lo que os acabo de decir Que no es un personaje del que depender para ganar la partida Recordarlo, simplemente es un support con un daño equilibrado Y una defensa equilibrada Vamos a partida Ahora os veo A tres rojas los duales La burrada Y saca al de los Blast Hay un poco de lo que viene siendo pastosidad en la partida Pero mucha pastosidad chicos Demasiada No Menos mal Menos mal Más mal Hacen Más mal Más mal Más mal Más mal Más mal Podría robarme una carta Piccolo que recupera aquí, gracias Me hace perfecto De verdad Grande Janenby Ala, la verde que le salva, el puto strike, ya está Pépy J Oye que asco la gente a la verdad ¡Venga ya con las putas verdes, coño! ¡Venga ya! ¡Otra verde, tío! ¿De dónde coño la saca? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Hazlo!, ¡Irda! ¡Aaah! ¡Irda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Irda! ¡Aaah! ¡Inhala! ¡Así, avaah! Piccolo con uno de vida, chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué esquiva? Y él solito me llevó a Godly, o sea, el Gohan Free to Play me llevó a Godly, sin querer, pero me llevó a Godly. ¿Por qué me he movido, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué me he movido? ¡Estoy esquivando! Estoy esquivando. ¡Hala, venga! Sí, sí, tira verdes, tira verdes, soy anti-Key. ¡Nope! Decide quién quieres que viva, tu amigo, el fiscal o tu hermosa prometida. ¡Hala, tira! Jajaja Y le gané Venga ya, hombre Venga ya, tío Puto juego de mierda Todo el puto rato favoreciendo al puto rival, tío Todo el puto rato, macho Es que siempre la puta misma historia, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Come los huevos Toma el picolo, niño Os toma el picolo, niño A ver, no es un personaje para ganar partidas Eso está más que claro Me ha quedado clarísimo Sí, a la que viene, Pollack No 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 Ahí está el picolo, free to play No 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 Y tiene especial move Yo no sé qué No sé, de verdad Lo toma el porculo Vale, ya tenemos las partidas Y nada Farmeadito el free to play a 14 Con dos grandes personajes a día de hoy Como son Janemba y Piccolo En una build Con dos personajes al lado Que os puedan llevar bien la partida Es un personaje que obviamente Aún así va a pegar bastante A los que sean verdes Incluido el Vegetta de los duales Y van a sufrir bastante los que sean neutros Tienen mucho dropeo de cartas Y va recuperando aquí al robar Como habéis visto Y aparte es muy buen apoyo Para que cuando tengáis Las cosas difíciles Este señor Acabe abatido Y bufe a vuestro team Con un poquito de recuperación de salud Y muchas más cositas Por ahí No me parece mal free to play Pero ya sabéis mis gustos Si me seguís en Twitch Obviamente prefiero un pegador nato Como fue el Gohan Super Saiyan Anterior a este Piccolo Lógicamente Voy a preferir siempre Los que sean pegadores Y nada más Cabe comentar Que este Piccolo No tiene el extra Por potenciar El 30% De RPs En esta season De PvP Que tenemos entre manos Y es algo Que también está Muy muy en su contra Lógicamente No os vais a encontrar Muchos Piccolos A día de hoy A no ser que vuestro rival Este haciendo lo que yo Probar al personaje A ver que tal se le da Yo personalmente Si tengo que recomendar A este free to play Os digo que os lo toméis Con calma No lo veo muy recomendable Lo veo Vi en su momento Bastante más recomendable Al Gohan Super Saiyan Y en este caso Bueno Si andáis escasos de personajes O sois nuevos en el juego Os puede ayudar en el modo historia Y en algún evento PVE Que haya por ahí En fin Chicuelitos Hasta aquí el videito de hoy Hasta aquí el Showcase Que espero que os haya entretenido Y os haya parecido divertido Si ha sido así Como siempre os digo Darle un buen like Y suscribiros Que es gratis Para estar al lorito De más contenido De Dragon Ball Legends Summons Showcase Videotutoriales Y mucho contenido más De Legends Que estamos en Legends Festival Y lo estamos pasando En grande Y por supuesto El resto de contenido gaming Los sábados Pokémon Del canal Las reviews Los top 10 Y os dejo Ahí como siempre En la descripción Todos los enlaces Y nada más señores Mi calvo del amor Se despide Y yo también Gamers Yo os saludo Hasta la próxima Boooooooh Ha 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 Uy Boooooooh 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 Gracias.